En esta edición te presentamos las actividades que se celebrarán en nuestro campus entre el 17 y el 23 de noviembre. El lunes 17, el Centro de Pastoral llevará a cabo el Cineforo Así en la Tierra como en el Cielo, a partir de las 2 de la tarde en la Sala de las Artes A. Y a las 5, el Centro de Estudiantes te invita al Pool Party en la Piscina de Sagrado. Recuerda traer tu identificación. Más tarde, el Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico celebra su decimoquinto aniversario con el foro La Libertad de Expresión entre Avances y Retrocesos, a las 7 de la noche en el CAP. El martes 18 llega el Tercer Espacio Universal y el Festival de Acción de Gracias. A las 10 de la mañana comienzan las actividades en la cancha cubierta. A esa misma hora, Telestagrado celebra su 20 aniversario en el Centro de Estudiantes y a las 11, en el Teatro Emilio S. Belaval, será la Asamblea Estudiantil. A las 2 y media, el Programa de Estudios Internacionales te invita a la conferencia 100 años desde la Primera Guerra Mundial en el Salón BN321. El jueves a las 11 de la mañana, el profesor Nelson Hernández de la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales, ofrecerá la conferencia El Antisemitismo en los Siglos XIX y XX en la Sala de Adiestramientos de CETEC. A partir de las 2 de la tarde, el Decanato de Asuntos Académicos y Estudiantiles reconocerá a los estudiantes del Cuadro de Honor en el Teatro Emilio S. Belaval. También a las 2, la Asociación de Estudiantes de Periodismo invita a un foro sobre el Ébola en el Salón Barat Norte 228. Tomen nota de los horarios de las Eucaristías, el lunes, martes y viernes a las 12 del mediodía en la Capilla Mayor, el jueves a las 12 del mediodía en la Capilla Barat y el domingo a las 8 de la noche se celebrará en la Sala Mater de la Residencia de Dama. Recuerden visitar el Portal Estudiantil y suscribirse a nuestro canal de YouTube Sagrado PR. Nos vemos la próxima semana. Bienvenidos a Periodismo Libre, el programa radial del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico. Les recordamos que pueden sintonizarnos los lunes a las 9 de la noche por Radiorama Universitario. Los martes a las 7 de la noche por Radioactiva. Los miércoles a las 3 de la tarde por Radiorama Universitario. Los viernes a las 11 de la mañana por Radiorama Universitario. Y los sábados a las 9 de la mañana por Radioactiva. Porque la libertad de prensa es libertad de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!